Los verdaderos héroes se encuentran en cualquier lugar, solo basta con abrir bien los ojos y para demostrarlo el siguiente hecho que ocurrió en la ciudad de Kitaihe, China. Resulta que Ligan, lechero de oficio, notó que un edificio de la zona por la que hace su recorrido estaba en llamas, por lo que inmediatamente se acercó para verificar si alguien requería ayuda. Una mujer, claramente desesperada, le explicó que una madre de familia estaba atrapada y que tenía un bebé en brazos. Sin pensarlo dos veces, Ligan acercó su camión para utilizarlo como escalera y subir al balcón del segundo piso. De igual manera, otros dos sujetos se ubicaron en el techo de la entrada para poder atrapar al menor. Cuando la madre estaba por entregar a su hijo, la sábana con la que estaba envuelto se abrió y el menor cayó. Afortunadamente y gracias a la rápida acción de Gann, el bebé fue atrapado y puesto a salvo. Una vez en el suelo, Wang Simi, mamá del niño, fue rescatada y agradeció a los hombres por haberla ayudado a salvar su vida y la de su pequeño, tenía mucho miedo y pensé que iba a morir. Me encuentro muy agradecida porque pensé que todo iba a acabar entre las llamas. Hasta el momento se desconoce cuál fue el origen del incendio, pero las autoridades aseguraron que ya están realizando las investigaciones correspondientes. Aquí te dejamos con el video con información de la verdad, Excelsior e Info 7, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.